de la mañana en la colonia Granada de León, Guanajuato. Un hombre apuñaló así a esa mujer, a Milagros Monserrat, que además coincidía con su cumpleaños, ella iba a trabajar las autoridades descartaron un robo, aseguraron que el asesinato tenía que ver con cuestiones personales, la mujer se desangró y murió. Aquí preguntamos y preguntamos anoche por qué las autoridades del municipio de León y del gobierno de Guanajuato no habían detenido a ese asesino. Bueno, 38 horas después del ataque, hace unos momentos, las autoridades detuvieron al agresor, identificado como Miguel, simplemente así, el asesino de Monserrat Milagros, fue detenido en la colonia Noria Alta del municipio de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, no en León, esto a poco más de una hora de distancia de donde cometió el crimen. El hombre fue buscado anoche y en la madrugada por policías y agentes ministeriales en los lugares donde se sabía que vivía y se movía, pero ya no estaba en León, estaba en Guanajuato y fue detenido. Detenido entonces este hombre identificado como Miguel antes de que se cumplieran 48 horas del pues del crimen que cometió y en León, Guanajuato y fue detenido en la ciudad de Guanajuato. ¿Cómo fue la detención, Alejandro Navarro, alcalde de Guanajuato? Buenas noches, Ciro. Pues el día de ayer el señor gobernador Diego Sinue y el fiscal del estado hacen un llamado a los alcaldes del municipio para que a través de los C4 de las cámaras de vigilancia, los presidentes municipales, los secretarios de seguridad, los directores de seguridad puedan estar al pendiente si es que se llega a encontrar este sujeto o es que a través del 911 hay algún reporte y bueno, pues hace una hora, más o menos hora y media aproximadamente en una gasolinera aquí de la capital del estado, un grupo de ciudadanos, los propios despachadores de la gasolinera se comunican al 911 diciendo que hay un sujeto sospechoso que tiene las características de este Miguel, el que hizo último ayer a Montserrat, se desplaza la secretaría de seguridad, se le da aviso en ese momento a la fiscalía general del estado y la fiscalía y la secretaría de seguridad pues hacen ahí el trabajo en conjunto, es puesto a disposición ahí en barandilla y ahorita se está armando el esquema pues para ponerlo a disposición del ministerio público, es así como se está trabajando en estos temas de seguridad. ¿Estaba solo esta persona o puso resistencia? Pues no, de momento lo que me indican es que colaboró en todo momento, que ahí se colaboró, se entregó y está puesto a disposición del ministerio público pues para que empiece su proceso. Bueno, queda registrado como un éxito alcalde, en menos de 48 horas ha sido detenida esta persona, Miguel. Pues ahí el trabajo de la fiscalía, el trabajo del gobernador y lo que a nosotros nos toca desde los gobiernos municipales, lo importante es que está detenido, un lamentable hecho ayer en la ciudad de León, Guanajuato, pero pues que no quede impune, que se pague pues con la cárcel y con las penas que así determina la fiscalía. Gracias Alejandro, buenas noches. Buenas noches, señor. Un reconocimiento a las autoridades, menos de dos horas les tomó dar y detener a estas personas con la colaboración de los ciudadanos, como acaba de decir el alcalde de Guanajuato, fueron los propios ciudadanos los que en una gasolinera, hace no mucho, hace dos, tres horas, alertaron de la presencia de este hombre, Miguel. Hoy familiares y amigos de Milagros Monserrat velan su cuerpo en la colonia San Juan de Dios, en León, pidieron respeto a los medios, no hablaron antes de llegar a la funeraria, bueno pues respeto, respeto a la familia. En la tarde, Fernando Medina, el hombre que golpeó a un joven de 15 años en el subway de San Luis Potosí, hace 11 días y que fue detenido el sábado pasado, bueno pues hoy fue enviado a la cárcel, a prisión preventiva, por homicidio en grado de tentativa. Un juez decidió que se va a quedar en prisión mientras terminan al menos los tres meses de investigación complementaria que se fijaron, pero bueno, después de esos tres meses sería una enorme sorpresa que un juez lo dejara en libertad. En la tarde se llevó a cabo la primera audiencia en contra de los dos policías municipales de Nesa que dispararon contra tres personas adentro del estacionamiento de la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Un juez, un juez de control, determinó que los policías se quedan en la cárcel en lo que se define su situación jurídica, esto porque la defensa pidió la duplicidad del término. Los policías Sergio Ruiz y Leonardo Calvario van a ser investigados también por tentativa de homicidio calificado luego de que le dispararon a una joven en la cabeza y a otro hombre en el brazo. Por cierto, hoy familiares de la mujer, de Gabriela Alejandra, confirmaron que ella de 20 años, 20 años. Y que recibió los disparos de los policías de Nesa en un estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México. Ella, esta muchacha de 20 años, fue diagnosticada con muerte cerebral luego del balazo en la cabeza. Vamos a ver esto, estas imágenes que no paran por todo el país y luego se dice que las cosas en seguridad están muy bien, con qué facilidad y además con qué prepotencia se roba. Esas personas armadas asaltaron a varios automovilistas en la carretera federal 57, en la que va de San Luis Potosí a Monterrey. Había un congestionamiento. Esto ocurrió a la altura de Matehuala. En la imagen se ve al menos a tres personas armadas. Apuntan hacia los conductores de los vehículos. Después de que se denunciaron estos hechos en redes sociales, se aplicó un patrullaje especial, no hay detenidos, pero sí estaban con esa tranquilidad, con sus armas, se cruzan la carretera, roban a quien pueden, el tiempo que pueden, avanzan y luego se van con un alto porcentaje de probabilidad de que no les pase nada. Ahí están las imágenes. Temprano, Xochitl Gálvez hizo un llamado en redes sociales para que el comité organizador del Frente Amplio aclare las dudas que plantearon los perredistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, dos de los aspirantes que no pasaron la primera fase, la fase de las firmas. Más tarde, Xochitl Gálvez dijo esto. ¿Qué le diría yo al doctor Mancera? Que ojalá pueda resolver sus dudas porque él es un hombre valioso en este frente y lo mismo le digo a Silvano. Para mí el PRD representa la justicia social. Yo tengo una enorme identificación con la izquierda, mis orígenes se dan en esa visión de izquierda de querer un país justo y pues hay que sentarnos, hay que reparar heridas porque nos necesitamos todos. Esto lo dijo en Tampico, en el aeropuerto fue recibida un buen número de gente, más tarde se reunió con simpatizantes, con empresarios, con sectores productivos, Xochitl Gálvez recorriendo el país. En Marabatío, en Michoacán, Silvano Aureoles hizo un llamado para que el PRD se vaya del Frente Amplio y vaya solo a la elección de 2024. Bueno, Aureoles insistió en que sí juntó muchas firmas y acusó al comité organizador de cambiar las reglas del proceso. Pues vamos a ver si el PRD le hace caso a Silvano Aureoles. ¿Quién habló hoy y aprovechó ayer? Lo hizo Claudia Sheinbaum, hoy lo hizo Marcelo Obrard sobre las diferencias en el Frente Amplio opositor. Marcelo Obrard. Pues yo lo que vi ayer es eso, un frente que además ya no es frente porque ya se desfrentó, se salió el PRD, pues ahora le faltan letras, se quedó chimuelo, es un frente chimuelo. Entonces, lo que veo es que están ofreciendo mantener y respaldar las iniciativas que ha tomado la 4T, pues mejor la 4T, ¿no? ¿Para qué queremos a esas personas? Es lo que yo vi ayer y de bostezo, ¿eh? ¿Quién le gustaría? Hombre, si quieren en grupo también, no hay problema en grupo, hombre, no hay ningún problema. Que me los echen a todos en bola, dice Marcelo Obrard. Hoy, esto lo dijo aquí en la Ciudad de México, inauguró en la alcaldía de Tlalpan la primera casa violeta de la Ciudad de México en apoyo a las mujeres contra la violencia a las mujeres. Además, anunció, y lo hizo acompañado de su esposa Rosalinda Hueso, que van a abrir otras 200 casas violeta en apoyo a las mujeres en todo el país. Claudia Sheinbaum estuvo en Veracruz, primero en Ciudad Mendoza, después en Córdoba, celebró por segundo día consecutivo los resultados de la disminución de la pobreza, las cifras que presentó ayer el Coneval, y dijo que México está pasando por un buen momento. El país está mejor ahora que lo que estaba antes. Hasta la oposición lo sabe. Lo que pasa es que no quieren reconocerlo. La oposición, lo único que tiene en común entre ellos es hablar mal del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación. Allá los carcome el odio, el enojo, porque a México le está yendo muy bien. A México le está yendo muy bien. Claudia Sheinbaum hoy en su recorrido. Adán Augusto López estuvo en Torreón. Ahí aseguró que nunca antes un gobierno se había preocupado tanto por los pobres. También en referencia al informe que presentó ayer el Coneval. Si todo sale bien, si todo sale bien, en cinco semanas, el 14 de septiembre, el tren México-Toluca comenzará a funcionar parcialmente. Solo un tramo de cuatro estaciones es lo que va a funcionar, el que va de Sinacantepec a Lerma. Así son los trenes de esta obra. Y estas imágenes, si los gobiernos hubieran cumplido, si el gobierno Enrique Peña Nieto hubiera cumplido, tendríamos que haberla visto en el verano de 2018, hace cinco años. La presentamos hoy. Ocho años después, finalmente el tren está listo para funcionar. Solo una tercera parte del recorrido total será puesto en operación. Las pruebas de peso terminan este mes, después vendrán las certificaciones, luego el corte de listón, solamente la tercera parte. Por lo que, por el momento, el tren interurbano México-Toluca será el tren interurbano Lerma-Toluca. Es silencioso, tiene 314 asientos encontrados, espacio superior para maletas pequeñas, la cabina está climatizada. Ahora está todo cubierto de cartón porque a cinco semanas de que inicia operaciones, cada uno de los cuatro trenes debutantes han sido cargados con sacos de arena para simular pasajeros. Pruebas de peso con las que ha alcanzado hasta 176 kilómetros por hora. Velocidad para probar la seguridad. Su máximo permitido es de 160, pero en el tramo que se abrirá al público no pasará de los 80 kilómetros por hora. La verdad es que tenemos un nivel de seguridad muy alto. Para este tren se manejó el nivel de seguridad 2, que es un nivel europeo para seguridad de trenes de alta velocidad. Y este tren no alcanza alta velocidad, pero es de media y tenemos una seguridad de alta. Entonces, pueden estar tranquilos. En las cuatro estaciones que se abrirán a partir del 14 de septiembre, se hacen arreglos menores y labores de limpieza. El tren avisa que está a tiempo para partir, aunque en realidad ya va años tarde. Esta es la parte feliz, pero el tren cuenta otros capítulos. A más de 40 kilómetros de distancia, ya en la Ciudad de México, se escribe la historia de la complejidad técnica. Esta mole de concreto son las primeras piezas de un puente de 519 metros de largo, a más de 60 metros de altura, por encima de una barranca. Lo que se ve en azul son las grúas y el mecanismo para construirlo todo desde arriba. En un afán por no tocar la zona boscosa y el manantial, que está bajo, que provee de agua a más de 30 colonias del poniente de la Ciudad de México, todo este puente será armado a decenas de metros de altura. Así quedará el puente atirantado. Así sus enormes torres que van a sostener un claro de 200 metros, mucho más largo que una cancha de fútbol. Por eso las soluciones constructivas de este puente ferroviario lo hacen único en todo el continente. Pero la feliz historia de la apertura de un tramo y la del purismo técnico de una ingeniería de primer mundo se deslava en la posibilidad de que el tren no se termine por completo para marzo. ¿Por qué? Por el retraso en las obras de la terminal observatorio a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Abajo, en ese espacio que se ve de color pardo, debe haber en diciembre una estación construida con sus vías de llegada, la estación observatorio. La obra civil está lejos de enseñar avances, incluso para miradas que saben de construcción. Una tercera parte del tren interurbano se inaugura en unas semanas, pero otra, esta, se aferra a ser la más maldita de las obras malditas. Felicidades, en cinco semanas, 14 de septiembre, comenzará a circular el tren, como dice Marco Silva, Sinacantepec, Lerma, el México, o el Toluca, México, México-Toluca, a juzgar por el seguimiento que le hemos dado por las imágenes que acabamos de ver. Muy difícilmente va a estar terminado antes de que concluya este gobierno dentro de 13, 14 meses. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Vamos a ver esto. Hoy el alcalde de Tangancícuaro, en Michoacán, un señor llamado David Melgoza, presentó su segundo informe de gobierno, pero lo recibieron con protestas, abucheos y reclamos en plena plaza principal del municipio. De asesino y cobarde, no lo bajaron. ¡Marcel! 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 ¡Asesino! 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 ¡No! ¡Cobarde! 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 ¡Con postura! ¡Marcel! ¡Marcel! ¡Arcel! ¡No queremos ladrones de expositivas! Me piden que hable de los perritos. Voy a hablar. Lo único que hice fue defender la integridad de mi familia. Ahí están los videos. le pido una disculpa a los dueños si el estado de derecho dice que yo soy culpable y tengo que pagarlo lo haré ¿qué pasó? ¿por qué esto? pues en efecto ahí están los videos ¿cuál fue el motivo de estas protestas contra el alcalde Melgoza que el miércoles por la noche mató a dos perras con una pistola les disparó aceptó que él inclusive fue quien disparó desde ayer el alcalde se justificó dijo que estas dos perras se metieron a su casa y atacaron a su perro un video el que estamos viendo en pantalla el alcalde es el de blanco este alcalde y otra persona como vemos en la imagen intervienen y sacan a patadas a las dos perras las sacan de la casa otro video muestra que el alcalde su jefe de seguridad y una persona más siguen a las perras según el alcalde solo quería reclamar a los dueños le pido perdón al dueño de las perras ¿por qué? ¿por matarlas? pues se le fueron encima por eso les disparó según él y por eso las mató la pistola se le había dado su jefe de seguridad según esto y mientras que los dueños aseguran que el alcalde fue directo a dispararles a sus perras que sus perras jamás lo atacaron ahí tenemos las imágenes ¿y qué dice la autoridad? pues la Fiscalía de Justicia de Michoacán ya investiga al alcalde por crueldad animal dice que está investigando al alcalde la Fiscalía dice que está investigando dice ¿cuál es el castigo por este delito en Michoacán? pues va de 1 a 4 años de prisión y de 50 a 500 días de multa habrá que ver en qué cómo se desarrolla y en qué concluye esta historia sin duda lamentable las imágenes que veíamos en pantalla ahora en otras cosas familiares, amigos y simpatizantes despidieron así a Fernando Villavicencio el candidato presidencial de Ecuador asesinado el miércoles mi papi se puso toda una corrupción que sea una semilla de luz de empoderamiento para que todos nos unamos como patria fuerte la declaración de su hija hoy se realizó una misa en su honor y más tarde el féretro con su cuerpo fue trasladado a un auditorio ubicado al norte de Quito ahí fueron cientos los simpatizantes que le rindieron homenaje por la tarde fue sepultado en el cementerio Monteolivo y todavía no se conocen los motivos del homicidio de Fernando Villavicencio hoy se dictó prisión preventiva contra los seis detenidos los seis son colombianos los seis tenían antecedentes penales en su país por narcotráfico homicidio y más delitos y hay una investigación de varios medios ecuatorianos y medios internacionales que están trabajando precisamente lo que dijo el señor Villavicencio asesinado la relación entre su asesinato y la amenaza de un cártel criminal un cártel criminal vinculado con los cárteles mexicanos de la droga bueno gracias Claudia si no me puedo ir buen fin de semana pero antes de irme sobre el caso de María Fernanda ayer informamos que la fiscalía de Berlín aseguró que hasta finales de agosto principios de septiembre van a concluir los estudios para determinar la causa de su muerte que quizá hasta esas fechas dijo la fiscalía de Berlín el cuerpo de María Fernanda podría ser entregado a sus padres pero hoy hablamos con su papá el señor Javier Sánchez nos dijo que hoy la policía de Berlín entregó el cuerpo a la funeraria y que el martes tienen cita para verlo y comprobar que realmente sea ella si es María Fernanda van a autorizar su cremación ese mensaje era de Javier Sánchez del papá de Marifer buen fin buen fin gracias Claudio entre que sí y entre que no ya comenzaron a circular por lo menos en los medios especializados de pilotos de sobrecargos invitaciones para trabajar en la nueva nueva mexicana de aviación si es que de dónde iban a sacar a la gente buenas noches buenas noches si no como estás fíjate que dicen que van a arrancar con tres aviones para operar tres aviones de acuerdo con la la regla oficial mundial tienen que tener como a 30 personas para operar esos tres aviones 30 pilotos 60 sobrecargos personal de cabina sobrecargos o sea 30 pilotos 60 sobrecargos estamos hablando de nada si por las jornadas de trabajo y además vas a cobrar 20% menos que las otras y eso es para los tres primeros y hay otro tema aquí que es muy relevante van a operar con aviones muy grandes de 185 pasajeros esos no te sirven para la conectividad no puedes llegar a aeropuertos chiquitos y de ahí que se hayan concentrado en el plan que presentaron en que básicamente van a operar donde esté el mercado donde está la pechuga del mercado donde está todo deseales buena suerte no ojalá que les vaya bien a ver son 4 mil millones de pesos de los contribuyentes mexicanos que le van a meter y vamos a ver qué resulta cuando hubo empezó la pandemia cuando hubo esta pandemia había una línea del gobierno del estado y del ejército ecuatoriano fue la primera en quebrar y Argentina tiene una línea aérea que esa sí es para dar conectividad opera con aviones de 33 pasajeros y va a lugares que normalmente no irán las líneas aéreas ojalá que les vaya bien ojalá que estos que tienen deben tener menos de 59 años que deben ser mexicanos por nacimiento y tener todas ojalá ojalá consigan trabajo y ojalá que les vaya bien les vaya muy bien bueno y a ti también pero antes ya te vas a descansar unos días no ya no voy a rematar ya nada más no voy a despedir porque pues es me voy de vacaciones ya los viernes haces media noche no 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 es media noche no la mitad de la noche eso me refiero si la mitad o quieres que remate remato como quiera como quiera compañero usted usted manda remata 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 para que vean que tú puedes sacar un remate de donde sea espérate remátala David la producción industrial sigue incrementándose siguen los buenos datos en la economía ojalá que si crezcamos como lo pronostica la secretaria de Hacienda Enrique Grago es un hombre de bien y de acuerdo con los conocedores ha sido un muy buen rector de la UNAM habrá sido el primer rector de la UNAM en tiempos de la 4T no es poca cosa hoy encabezó la que fue su última reunión con el consejo universitario en unos meses dejará la rectoría después de ocho años de gestión dejó este mensaje no exento de inquietud En los tiempos que están por venir es posible que sigamos escuchando voces que quisieran moldear a su manera la forma en que la universidad nacional toma sus decisiones y se gobierna a sí misma ante el relevo de la rectoría yo les invito a actuar en apego a nuestra normatividad a rechazar intereses ajenos y ánimos desestabilizadores suerte suerte enrique y suerte a la unam ojalá el próximo rector sea no sólo un profesional dedicado al 100 a su tarea académica y administrativa sino una persona de bien como enrique grau se quedan con que importa gracias buen fin de semana ánimo de bien de la